No sé de qué estamos hablando, pero Kenny, Kenny, deja de mirarle. Kenny, Kenny, Kenny. ¡Uy, Kenny, qué tentación, eh! Estás mirando datas, datas. ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Mira cómo es de eso, gente, papá! Kenny, mira Kenny ahí diciendo... Bueno, no lo cojo cuando salga Clementine. ¡Mira, mira! ¡Ya no estoy mirando! ¡Mira, mira! ¡Ya no estoy mirando! ¡Me estoy yendo! ¡Me estoy yendo! ¡No consigo irme! ¡No consigo irme! ¡Clementine! 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 ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¡Qué pollas! ¡Qué porras! ¡Qué porras! ¡Ya me estoy... ¡Ya no estoy mirando! ¡Ya no estoy mirando! ¡Vale! El monumento a los caídos... ¡Estoy apreciando el monumento a los caídos! ¡Ahora! Eso, vamos a hablar con Sara para darle un poquico de importancia a ver si este personaje... Si no le hacemos caso, se te suicida. Y Kenny sigue mirando de atrás. Se ha quedado con esa cara de... Barry White de fondo sonando. A ver, Sara. Sara. Dios. No pareces tumbada mirada, eh. Estás muy bien. Ellos iban a dejarme, ¿verdad? Hombre, es un poco inútil. Luke trató de salvar de Jane. Jane no lo decía en serio. Venga, vamos a excusar a todos para que intente parecer humanos porque si no... ¿Por qué no me dejaste? ¡Porque somos amiguitas! Es mentira, pero vale. Venga, vamos a decir lo que necesita oír. ¡Porque somos amigas! Uy, o sea, que tú me hubieras abandonado. Solo quiero a mi papá. Pues se lo han comido. Como no quieras ser comida tú también. Cuando él regrese deberíamos volver a la cabaña. Estábamos seguros ahí. Uy, uy, uy. Cuando él regrese. ¡Uf! No voy a aceptar la realidad. Él no va a regresar, Sara. Él no va a regresar. Tu papá sabes que no regresará, ¿verdad? Sabes que ahora mismo estará siendo ejecutado por un grupo de zombies. O sea, no quiero decir que tu papá esté muerto, pero seguramente esté esparcido en truños por toda la montaña. De hecho, algunas ratas habrán comido esos truños y estará requetetruñado otra vez. O sea, está truñado tres o cuatro. Bueno, da igual. Tú siga ahí, tú siga ahí. ¿Vale? Siga ahí. Tú piensa en lo que he dicho. Y cálmate, cálmate. Tú tranquila. Que papá está bien. Y este panel de información es tan absurdo como inútil. Madre mía, qué bien. Clementine ha sacado algo en claro. Muy bien, muy bien. Esa mirada de... Es súper interesante lo que he visto. Dios santo. Vale, vamos por acá. Estoy haciendo la picha un lío con la mierda de los controles. Ahora, madre mía. Vale, vamos por aquí. Que pone que vayamos por aquí. Venga. ¡Hala, adiós, Sara! ¡Hala! Hasta luego. Vamos a ver cómo están Bonnie y Clyde. Bonnie y Tigretón. Y Mike. Bonnie y Mike. Vale. Es un monumento de... Es un monumento, digo yo. Es un museo de la guerra civil. No lo rematas. Te enseño a Jane a rematarlos y a rebuscar. Y ya lo primero que haces es saltarte un montón de cadáveres. Muy bien, Clementine. Muy bien. Hola, Clem. ¿Qué estabais haciendo? A ver. Le dejé la plataforma, confío en ella. Encontramos un lugar para Rebecca. Vamos a informar a la peña. Tiene el bebé. Un museo de observación con una bolsa de donación. Bien, perfecto. Está muy alto y muy seguro del viento. Vale, perfecto. ¡Oh, eso es genial! ¡Qué bien! No hemos hecho nada. Solo dame 10 minutos para seguir con esto. Él no quiere regalar con las manos vacías. Solo quiero ayudar. Muy bien. Así me gusta. Que os motivéis, chicos. Que os motivéis. A ver, ¿qué habéis estado haciendo hasta ahora? Dispensador de agua. No, al menos llevaremos agua o está vacío. Ah, no, está vacío. Está más vacío que vuestra alma, vuestra consciencia, inconscientes. Bueno. A ver. Aquí tenemos a la pelirroja y al Mike este. Iba a decir que es negro, pero es obvio. Vale, es obvio. Y esto de que un negrata, con perdón, casi que vaya a ser racista, pero es lo que toca, porque me gusta bromear con los tópicos. Esto de que esté registrado y no encuentre nada, esto es de chiste, ¿no? O sea, que cuando lo hacen con ánimo libidinoso y ocioso y lucrativo y robón, entonces sí. Entonces vamos. Pero ahora aquí el tío está rebuscando y está como, bueno, pues le voy a dar vueltas a esta caja, como que hago algo y me estoy tocando los huevos negros, así, enrebozado. ¿Sabes? Estoy dándole vueltecicas. Uy, mira, parece que estoy haciendo un montón de cosas, pero vai no. Vai no. Vamos a ver qué está haciendo Bonnie Tigretón. Aquí hay un cañón, bolas de cañón, que no las voy ni a mirar. ¿Por qué me aburren? Ta, ta, ta. Uy, qué cara de tristeza. No, no, mucha, menos que quieras algo de vidrio roto. Vale, aquí que hay. Mesa de exposición. Qué bonito, me ha encantado. Madre mía. A Lili le hubiera gustado este lugar. Vale, ¿ves algo bueno? O sigues mirando las maquetas y les haces fotos para tu Facebook, ¿eh? He estado en el museo, yo en el museo. Yo no sé qué, nadie me da like porque serás tan todos muertos, no hay internet. En realidad no. No, pues qué inútil eres. Perdóname que te lo diga, pero eres más inútil que dos zapatos izquierdos. No, o sea, no sirves para nada. ¡No sirves para nada! Vamos a mirar esto, a ver si hay que mirarlo todo. Y estoy yo aquí haciendo el gurrumino. Gurrumino, gurrumino, con las balas de cañón. Vale. Oh, balas de cañón. Qué útil. Jane dijo que estos no funcionan más. No, ni estos tampoco. Están solo para la salud. Están fáciles, pero. También realmente loud. Bien. Buen punto. Madre mía, qué diálogos. Es muy útil. Pero muy rudoso. Ah, bueno, sí, también está. Dios, Dios, Dios. ¿Por qué me han enviado con estos? Ah, mira, aquí hay algo. O sea. Un abrigo. Por lo menos lo podemos usar como manta o algo. ¿Qué habéis estado haciendo vosotros que yo acabo de llegar y ya he encontrado algo útil? ¿Qué habéis estado haciendo? Bonnie, Bonnie, te gustan los Black Bones Inside You, ¿eh? Podría dárselo a Rebeca. Sí. 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 ¿Qué habéis estado haciendo? Guaca, guau. Supongo que ya tienes esa vieja chaqueta que te di. Vale, ya. Bonnie, da igual. Bonnie, Bonnie. No importa. Eres de los nuestros. Alguna porrada así. Tienes que compensar. Estás con nosotros ahora. Venga, vale. Venga, venga. Eso ya no me importa porque llevo torta. Y ahora viene Nika. Y ahora nos hace Whatsapp, ladies. Eso es genial, pero no es el Gris, tú sabes. ¿Eh? Ah, vale, 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 vale. Son los del sur. Como es un museo de la guerra civil. No sé si sabéis un poco de historia de la guerra civil estadounidense, pero básicamente o americana. Básicamente estaban los que defendían a los esclavos, que eran los del norte. Y los que no, que querían seguir con la esclavitud, que eran los del sur. Los del norte ganaron al sur. Pero, como hay museos de ambos bandos, pues resulta que el abrigo que he cogido es Gris, que es de los racistas. Entonces este negro ha preguntado, o este Mike ha preguntado, ¿cómo le vamos a llevar eso a Rebeca, que es negra? ¿A quién le importan un holocausto zombi en los temas políticos y los temas sobre quién ganó o quién perdió? Es que esto es igual en España. En España seguiríamos dando vueltas. Pues yo soy de no sé dónde, pues yo no sé qué. Hay un holocausto zombi, has muerto todos. ¿Qué más da? ¿A quién le importa la política en estas circunstancias? Por Dios. Americanos, americanos, americanos. Americanos, no, no, pero... Igual se ofende porque es un traje de... ¿Qué más da? Es un traje sutil tapa. Vale, había que hacer aquí algo. Clementine. Si no es por ti. O sea, si no es por ti. Han estado estos aquí dando vueltecitas. Y yo llegué en un momento, he hecho cuatro cosas y ya está. Mira, ahí hay agua. Quieras que no. Ostras, que si es lo que necesitamos. Vale. Está cerrada. ¿Y qué están tirándola abajo con el hombro? O sea, en el capítulo anterior Clementine le dio dos patadas a una puerta cuando estaban agobiados. Y cedió. Y luego una manada de zombies no era capaz de tirarla abajo. Aquí hay una puerta de mierda. Puedo ir con la puerta de nuevo. Muy bien, yo iré. Venga, venga, yo voy a ir porque si no... Vale, yo iré. Pero eso de que un sitio que esté cerrado no estéis mirando a ver si hay alguien dentro... Clementine, si tú has estado con una tía que es superviviente que te está enseñando cómo rematar, cómo hacer no sé qué, cómo hacer no sé más... Estoy atrapada. Uy, estás en una posición sospechosa. Si oigo una bragueta... No, una bragueta no, pero al tío que daba información... ¡Venir al parque! ¡Ir al cañón! ¡Visitar las estatuas! Ahora la tiras. Ahora la tiras. ¿Ves cómo no tenía sentido? Dí que sí. Dí que sí. Mátalo. Mátalo. Venga, no te lo pienses mucho. No te lo pienses mucho. Ahí estamos. Muy bien, Clementine. Muy bien, Clementine. No te habrán mordido, ¿verdad, Mike? En el forcejeo. ¿Por qué van con los brazos desnudos? Tanto... O sea, van sudadera, pero con los brazos desnudos. No sé si lo estés viendo. Gracias, Mike. Gracias, Mike. Sí. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, cubriros enteros. Cuanta menos partes donde puedan morder, menos posibilidades de que os convertáis o que os lo hagan pupa o algo. Pues no, o no. Vale, tenemos dos botellicas de agua. Seguiré revisando la otra sala. Y digo yo que podrías haberle pegado una pata a la puerta hace media hora. Pero no te preocupes. Supongo que hacer zumba zumba con la piel roja era más importante. Yo como soy una niña, pues nadie se fija. Y estoy para trabajar. Parece la India, esto. Parecen las fábricas radidas. Vale, no puedo, no puedo. Ah, creía que no se estaba pulsando suficiente. Y es que yo no iba a poder. Mira qué cara de... ¡Oh, es que soy pequeña! Por eso nadie se fija en mí. Madre mía, Mike. ¿Eso qué es? ¿Que estás acostumbrado a ir al baño? ¿Qué es? ¿Utilizar tus dos testículos? ¿Ponértelos en el hombro? Esto no es nada. Sí que parece un montón, pero yo estoy acostumbrado a ir al baño. ¿A qué te refieres? Carver estaba loco. Vale, vamos a hacer un plan. Sí, sí. Madre mía, madre mía, que falta de tos aquí. No, 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 no lo sé, no lo sé. Están jodidos. Uy, 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 uy. ¡Uy, un mapache! Sí, 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 yo también. Es un mapache, es un mapachón. Por qué no quiero comer mapache. Me comería esta mierda de ese mapache. No podía ser ese mapache. Sí, sí, me muero de afro. ¿Nos vamos a comer un mapache? Vamos a comer un mapache. ¡Uy, uy, que no se ha visto! Y se pone vacilón. El mapache vacilón. Vamos aquí. Mapache. Por allí, por allí. ¡Uy, uy, que no hemos visto! Vale, yo lo cubro. Vamos a ver si lo cogemos. ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía, madre mía. Vale, vale. ¡Uy, he fallado! ¡Uy, uy, uy! Mételo un tiro, total. No, los caminantes están ahí fuera. Bueno, también es verdad. ¡Oh, es Bami! ¡Es una mamá! ¡Uy, con lo rico que estarían los tres, eh! Al hornete. Bueno, ¿qué hubierais hecho? ¿Aún así los hubierais cazado? ¿O no los hubierais cazado? ¿O los hubierais educado en el combate Pokémon? Estoy como contenta de que se escapó. Sí, yo también. A pesar de que no hemos comido, estoy en serio a la familia. Y quieras que no, eso se respeta. Respect. Sí, tú también. Venga, sí. No tenemos mucho tiempo que perder. Que si no es por mí, esos dos estaban todo el día dándole al Zumba Zumba. Agua, guaca, guaca. Sex, sex, sex. Es your booty. Esperad, porque no oigo nada. Y creo que es... Efectivamente, porque... Por lo que sea... Ahora lo oigo muy alto. Así, venían zumbos. Y el bebé ya venía justamente, porque cómo no... ¡Shit! ¡Walk out! ¿Dónde demonios está Luke? Eso, ¿dónde está Luke? No estaba. Luke, te has ido a cagar al río. O no sé qué narices estás haciendo. Kenny, Kenny no. Kenny, no te suicides. Kenny. Kenny, no estás tan hecho polvo como para liarla. No la lies. Bueno, vamos a llevar a la embarazadísima. Mike ayuda a Kenny. Mike el agua. Mike toma a Sara. Sí, sí. Coge a Sara, porque si no... Venga, venga. Eso, exacto. Kenny, 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 Kenny. No, por lo menos coge un cuchillo. Con eso vas a tardar 200... Dios, uno, dos, tres... Madre mía. No, yo tampoco. Pero bueno, por lo menos se va a sacrificar. Solo nos está protegiendo. Déjalo. Déjalo. Yo creo que volverá. No creo que Kenny muera. Es muy épico, pero no creo que Kenny muera. ¿Sí? Mike, tú haz algo, tío. Coge el agua. Yo qué sé. No te quedes mirando. Bueno, pues no ha sido tan heroico. O sea, se ha puesto delante. Le ha pegado una paliza a uno. Y el resto todavía es que no habían llegado. Tampoco es que... ¡Ah! Dame de comer. Dame mi bocata. Madre mía. ¡Hostia! ¡Qué cebollazo, por mal! Mira, míralo. Vienen todos los Akachu Thriller. ¡Akachu Thriller! Vamos a ver Michael Jackson ahí. Ta, ta. Ta, ta, ta. Venga, venga, venga. Dios, Dios. Luke. Luke. Esto es lo más humano que he sentido. Casi olvido que... ¡Ay, ay, ay, ay! Luke, 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 Luke. Luke, Luke, Luke. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, que Luke! ¡Ay, que... ¡Ay, Luke! Quiero decir... ¡Ay, ay, ay! Se la estaba zumbando. Se la estaba zumbando. Y por eso lo estabas haciendo guardia. ¿Por qué estabas... ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! Tú deberías estar vigilando en vez de zumbando. ¡Jane! 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 Bueno, con el dario del futuro. Es normal. Tengo ese escape. Luke, cállate. Estoy por decirlo. Vale. Vale. Los caminantes están junto detrás de nosotros. Por favor, Luke, cállate. Todavía están las escaleras. Ya sé que no es buena idea, Rebeca. No pasa nada. ¡No! Todavía quedan las escaleras. ¡No! Dios, Dios. Dios, has vivido antes. Dale a Luke. Mientras están viniendo los zombies. ¿Qué debo hacer? Yo me he quedado a ayudar. Yo me ayudaré fuera. Yo ayudaré afuera. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Kenny, que es el que más pelea. Se queda adentro y onda Rebeca. Porque ya lo ha visto antes. Con reses, creo. Y yo me quedo aquí pegándole tiros a los tombos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dios, Dios, Dios. Rebeca, Rebeca, Rebeca. Sé que duele, pero intento hacer menos ruido mientras se te abre el estómago. Tampoco duele tanto. Una buena epidural ahora. Eh, Dios, Dios, Dios. Bueno, va a entrar seguro. Encuentra algo para bloquear esta reja. ¿Qué te parece el cañón? El cañón yo creo que está suficientemente bien. Luke, cómo no, eres un héroe. Todos ahí peleando y tú me ayudas a empujar. ¿No crees que ya se ha empujado suficiente? Con tu cañoncito. Eh, con tu cañoncito. Eh, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué narices estabas haciendo? Ahí, ahí, en cañón a Mike. En cañón a Mike. Gua, 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 gua. Oh, 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 oh. No, no, no. Corred, corred, corred. Vale, vale, vale. Jane, no mueras. Jane, no. Uy, ¿quién se ha caído? Chachanchan. No, no, no. No, no. Chasánchan. Chasán. Chasán. ¡Suscríbete al canal!